¡Suscríbete al canal! En el que murieron calcinados tres jóvenes en el ejido de la Unión de Torreón, el director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales, no descartó la velocidad, pero sobre todo el consumo del alcohol, que hayan sido los principales factores que ocasionaron este percance. Hizo un llamado a los ciudadanos a que tomen conciencia de las consecuencias fatales de conducir en estado de ebriedad. Por último, dio a conocer que en lo que va del año ya suman 58 víctimas en accidentes viales, de los cuales siete han ocurrido en las últimas dos semanas. Sí, es correcto, platicamos hace poco, queríamos nosotros hacer todo lo posible por distanciarnos de esta cifra elevada de personas fallecidas en el mes de diciembre y en la recta final del año. Que con estas tres personas que desafortunadamente perdieron la vida sumamos 58, las personas que han fallecido, una situación que nos preocupa y que lo que nosotros podemos estar haciendo desde la dirección de tránsito y vialidades. También informarte que, por ejemplo, anoche, esta misma noche en la que perdieron la vida estos tres jóvenes, en las labores de sobrevigilancia que les he platicado, que estamos intensificando desde el mes de agosto, hubo ocho conductores detectados en estado de ebriedad, de ellos un motociclista que incluso traía 1.1 grado de alcohol, cuando ellos nada más deben de traer máximo el 0.10 o el 0.1. Las detecciones que se hicieron, se hicieron desde las 11 de la noche hasta las 4.30 de la mañana. Este accidente tengo entendido que aún y cuando ocurrió en un tramo estatal, pues no deja de estar dentro de la mancha urbana. Si nosotros tuviéramos una visión conveniente, pues no los contabilizamos en nuestra lista. Al final de cuentas, pues son ciudadanos de Torreón, nos ocupan y nos preocupa lo que está ocurriendo.